hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les comparto este videíto donde escojo yo o selecciono siete fragancias de mi colección que voy a estar utilizando durante el mes de enero es un proyecto que me propuse ya que es una manera en la cual puedo pues ahora sí que utilizar un poco más los perfumes que tengo porque es bastante difícil para mí escoger únicamente siete pero es la manera en la que realmente puedo utilizarlos más y así este bajarles un poquito a su contenido ya que también pues voy utilizando los nuevos que voy adquiriendo para así mismo hacerles una mejor reseña sobre ese producto y para no hacer vídeo tan largo voy a comenzar los siete perfumitos que escogí son fragancias de catálogo son económicas accesibles al alcance del bolsillo de cualquier persona aunque pues respeto que habrá personas a las que no les gusten estas fragancias porque las consideren chafas no sé corrientes realmente para mí son unas fragancias que valen bien la pena y muchas de ellas sinceramente no tienen nada que pelearle a una de diseñador y la primera que les quiero compartir es esta que es la Bones of Moves de Lys que contiene flor de chocolate esta fragancia pues como saben es del catálogo de abón su precio creo que la adquirí yo en 100 pesos ciento y algo por vender este abón consigo los productos un poco más económicos esta es una fragancia oriental avainillada realmente es deliciosa es dulcecita pero no es empalagosa tiene un toque ligero cítrico cremosito y ya en la en la que es la pues se podría decir desempeño desarrollo no sé cómo mencionarlo de esta fragancia este realmente me gusta porque mi ph la adquiere la la adquiere súper bien o sea realmente tiene un desarrollo muy bonito que me gusta mucho no es una fragancia que tienda a empalagar que tienda a ocasionar jaqueca realmente para mí siento que es suave es como les menciono ligeramente avainillada es súper deliciosa a mí me encanta su duración va de entre cuatro a cinco horas que para mí pues realmente está súper bien y por el precio pues bien vale la pena y esa sería la primera opción que voy a estar usando como segunda que también es un aroma que tiene unas notitas de chocolate es este delicia chocolate que realmente me encanta también este perfumito es atalcadito también tiene ese toque ligero de vainilla y un suave aroma de flor de naranjo es también cremosito pero no es no es similar yo podría decir que es más intenso delicia chocolate que soft mugs este es sinceramente un poco más intenso y si tuviera que elegir alguno de los dos no podría porque cada uno tiene lo suyo y me encantan y como tercera opción que les voy a mencionar es este que es amor de mis amores y déjenme les cuento que este también tiene unas notitas unos toques de cacao esta es de fuller cosmetics y su figura pública pues es margarita la de la sonora de margarita que canta amor de mis amores realmente no conozco bien perdón este mucho de su música esta tiene una notita también de cuarzo de rosa y tiene miel blanca y unos toques de jazmín realmente también se le sientes muy suave muy ligero ese toque de chocolate y me gusta para esta temporada porque son aromas que yo elegí que puedo utilizar tanto de día como de noche y que son aromas que sé que si los utilizo los voy a usar tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados sin miedo a empalagar sin miedo a ocasionarle jaqueca a las personas que estén a mi alrededor incluso fácil puedo utilizar una de ellas para ir lo que es a misa o estar incluso en la fila de un banco o sea y pasarme ahí el rato sin miedo a empalagar más que nada ocasionarle una jaqueca a una persona y como siguiente fragancia la que les quiero mostrar es esta que es en serred esta es una fragancia que pertenece a lo que es el catálogo de stan home y pertenece a kiotis esta es de la colección de la sense que pues hay varias este es un aroma oriental frutal que tiene esa nota de jazmín fresia cedro y ámbar egipcio a esta le faltó esa notita de cacao pero es realmente súper deliciosa que va muy bien para este clima frío tiene una excelente duración de hasta ocho horas me cae súper bien en mi ph y no es forzosamente intensa pero a la vez es deliciosa tiene esa notita maderada del cedro y esa notita talcada del jazmín pero a la vez siente eso dulce que contiene la fresia y es ambarada realmente me gustó también bastante perdón 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 y otra más que les quiero compartir es esta que es la imari seducción es esta de color uvita que realmente es un aroma súper delicioso esta tiene unas notitas de ciruela y ámbar que es tanto dulce como cítrica es almizclada tiene orquídea vainilla digamos que es una fragancia frutada en su secado es atalcado pero tiene un toquecito ahí medio ligeramente como almizclado realmente a mí me gustó mucho también para esta época y que fácilmente puede utilizarla tanto de día como de noche y la siguiente que les comparto es la secret fantasy midnight esta es una de las que pertenecen a la colección de la secret fantasy esta fragancia por ahí me dijeron que que parece una versión de la de brindis pierce no sé realmente lo ignoro si tú sabes o la conoces pues por favor por ahí déjame los comentarios porque realmente yo no sé cuál es ni realmente si sí es cierto o no esta es una fragancia que contiene ciruela y cereza tiene granada pero la cereza que contiene es ácida es un aroma que es gourmet floral tiene un toquecito de un fondo amaderado tiene ámbar y almizcle es también dulce y afrutada y fácilmente se puede utilizar tanto en el día como en la noche no es tan intensa pero es realmente deliciosa y por eso esta es mi sexta opción y como séptima opción es esta que es la delicia macarrón de arabella es un aroma dulce que me encanta porque huele a pie de limón es dulce a la vez tiene un toquecito cítrico y huele como si no sé si conozcan esas galletitas emperador de limón así como esa cremita pero también huele como a gomitas de de limón de esas verdecitas así azucaraditas realmente es una fragancia súper deliciosa que no es empalagosa y que fácil se puede utilizar tanto de día como de noche y que tiene una excelente duración para estos climas fríos y ya para terminar como saben les comparto por último una tendencia de fraiche y esta que les comparto es mad love de katie perry que me encanta este aroma y lo voy a estar utilizando porque realmente le he bajado muy muy poquito y necesito usarlo más y es esta que es como mencioné mad love de katie perry es una fragancia que es dulce afrutada tiene manzana sorbete tiene pomelo rosado peoni jazmín además de que contiene almizcle y sándalo y una notita de coco es una fragancia que es dulce afrutada pero tiene un toquecito cítrico y a la vez cremosito que realmente la hace súper deliciosa para usar tanto de día como de noche y pues estas son mis siete fragancias más mi tendencia fraiche que estaré utilizando en este mes de enero y también pues lógicamente las nuevas que vaya adquiriendo o que les vaya mostrando en él en los videitos de abriendo perfumes así es de que espero que te haya gustado me dejes tu pulgar arriba y me comentas si conoces alguna de estas fragancias o si alguna de ellas es tu favorita o compárteme cuáles son las que tú vas a estar utilizando para este mes de enero y si me recomiendas alguna en especial realmente te voy a agradecer y espero que tenga haber gustado y nos vemos hasta un próximo vídeo bye 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 y y Gracias por ver el video.